Este es un vehículo usado certificado 2010 Honda Insight. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.